Hoy es Noche de Ninjas Bacalaos Vamos a estar jugando Shadow Dancer Revenge of Shinobi Y Shinobi 3 Return of the Ninja Master Vamos a ver hasta ¿Qué opciones tiene esto? What? Normal Nones Shuriken Ah, diablo O sea, tú puedes ir más que con la espada Sin usar las estrellas ninja Pero es lo que Me encanta porque esto es una colección Para el PS4 y dejaron Los controles exactamente tal Y como originalmente no los configuraron A PS4 Oh my god Gente, puede ser que de la primera apretada Tire la magia Yo tengo que meter otra vez al Sega Collection Si, bueno Aquí va a ver que ustedes hicieron El stream del Sega Collection Que estuvo chévere So, aquí es que vamos Vamos a Bacalaos Porque, chequense Belen, Belen A que de la primera apretada Tiene la magia Belen, Belen, Belen Belen, Belen Ah, y by the way Este stage de seguro No lo voy a pasar Este stage de seguro No lo voy a pasar Ah, y espérame un segundito Como siempre Se me olvida algo Bendito Bacalaos Se me voy a tirar El tweet De inicio Oh, aquí no ven Ahora Ahí va Se los dije Se los dije Se los dije No lo dije Lo dije Primero apreté el botón Y ya gasté la magia Oh my god Oh my god Lo dije O no lo dije Oh my god Me mataron el perro Esto hay que cogerlo Con Carmita Jiménez Esa cantaría Siempre trolea Cuando uno va a salir de ahí No falla No falla Muchísimas gracias Por estar por ahí Día uno de nuestro Sega Week Esta semana Está plasmada De juegos De Sega Mañana Mañana Lunes Voy a jugar La trilogía De Golden Axe Que es muy bueno Uy, que asusto Eso es una magia Hay una parte De aquí Que la tierra Se abre Uno brincando Te trolea Bien brutal Mira Ay, que asusto Vamos a ir con el analog Si se me hace más fácil Y el miércoles Voy a estar jugando Vector Man 1 y 2 Y probablemente Me da por ahí Space Harrier 2 Que nunca lo jugué Y me encantaba mucho Space Harrier 1 De Sega Master Oh God Porque en este tipo De juego Como que con el analogo No brega Eso es Le faltaban Le faltaban Dos fueguitos Para pasarlo God damn it Dos fueguitos Lo lindo es que ahora No tengo magia I'm fucked up Ah, si Me queda una Manos En serio Maldita piedra Una piedra En el camino Chicos Unos beats por ahí De parte de Mr. Sprout Dice Buenas y Happy Sega Week Para todos y todas Azúcar Azúcar Para ti Que es la que hay Espero que te sientas Mucho mejor hoy Espero que hayas pasado Un dominguito Super nice Dominguito relax Con un par de cositas Pero Pasándola nice En familia Así que bienvenido Ya te creció el bigote Oye Gio Ahora que el chamaco Dice eso By the way Tienes que decirte Te queda muy bien El look Debes seguir Con el look Te ves hasta Más joven Te ves hasta Más nene Con ese look No sé que opina La reina de tu corazón Que es tu esposa Pero por lo menos Tu chillos acá Este Decimos que te ves bien El Kia ha sido Mi episodio de hoy Desde el final De la reunión Se fueron para el Kia Parece un chiquito Y vuelvo Maldita sea Que jodienda Me da con Con apretar El El Cuadrado Amariz Puñeta Ay vale Este juego No tiene Continuo Crisma Si supieras Que por eso mismo Me dejó el bigote Por mi trabajo Para Bueno Para 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 aparentar Pues este Respeto Mayoría de edad Bájate Bájate Chico Me cago En la Osa Lo que les dije De este juego Gente Ya se jodió Ya van a tener que empezar De nuevo Digo yo no he buscado Por internet Si este juego Tiene Continuo Tiene algún Código Para Continuo Yo creo Yo creo Que no Creo que no Dos esparagos Le dices agua Mano Kika Acuerda Boots Veo lo que les dije De este juego Me creen ahora Además de que es difícil Súmerle mi Ay Dios Gente Estamos Estamos bien Como dice este Bad Bunny Estamos bien Estamos bien Hey Natushki Como estas Kaku Que es la que Bienvenidos aquí A día uno Del Sega Week Espero que se encuentren Bien Vamos aquí Bacaleando Como siempre Y peleando Contra Liberty Mira loco Con el perrito En acción Ah y el juego Tiene timer Para acabarse Uno de joder Arcade version Este es del Sega Genesis Collection Este Kaku Que sale para Pt4 Este no es el arcade De haber jugado Porque el arcade Continuo Es en el lugar Donde te matan Aquí Game over Let's game over Oh nice GG Ay Mira Mira Chao Para atrás Ya Aquí Me van A matar Mira De milagro Bueno He llegado Más lejos De lo que Yo pensé Que iba a llegar Eso es un GG Ah si Muchas felicidades Bro Muchas felicidades Alex dijo algo De Bad Bunny El dedo mío Cobró vida Y dio Un unfollow Chama Comete a fregar Ahí está Estos bosses Tipo Dark Souls En estos juegos Hermanos Tuve una fuerte Respeto Fue el martes Ah bueno Sawa Como tú estuviste Celebrando el fin De semana Tenías un stream De cumpleaños Ay carajo Pero uno piensa Que era el fin De semana Tú no dijiste Nada Sawa Tú no dijiste Nada En el juego Cuando uno cumple Años Estó al año Así que Felicidades Otra vez Dice eso No puedo fregar Como que Desde el trabajo Y que tú Hacen el trabajo Loco Domingo What the fuck ¿Qué pasó? Una situación O algo así Que tenés que Presentarte obligado O te cambiaron El horario Maldita sea Mil veces Con este tipo Mano Si es que Entre semana No podía celebrar Ah pues Eso confunde Mira que cojones Voy a morir Me escabullí el trabajo Para ver niveles Escondidos Sin problemas Si 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 Capa Pero que yo Mira le dio Como quiera Pero eso Eso no es lo que Quería hacer Ah o sea Oh ok GG Se fue el trabajo A escabullirse De la mujer Ya lo mash Pero que es eso Ah me troleo Esa estrella No le hizo damage No Mi Mano Que jodea trolear Estos bosses De este juego Mano Aleluya Cuando se queda atrás Es una chulería Pero como te sale encima Es una pegi Una pejiguera Vale voy Dejame ponerle Por ahí El intro de El intro de mash Que llego al canal A ver si lo encuentro Espérate Pon un stage Ay no puedo poner pausa aquí No No puedo poner pausa Si era si Puedo poner pausa La magia De Sega Genesis En su máxima Expresión Nuestra intro Mash Está Está muy lejos baby Estás muy lejos Estás muy lejos Quiero llegar a tu estrella Aunque por ti muera Estás muy lejos Mi amor Me encantaba tanto Black guayaba Me encantaba tanto Black guayaba Pink fluffy unicorns Dancing on rainbows No te olviden que están disfrutando de Sega week Nuestra cuarta semana temática aquí en nuestro canal Esperemos verla que sea de su agrado Y de su disfrute A ver tipo Ok Mira que Mira que Ah no puedo brincar hacia arriba todavía No Tengo que estar Tengo que ir por Por levels Ay carajo Oye no es por nada Pero he llegado más lejos He llegado más lejos De lo que yo pensaba Que iba a llegar mano ¿De verdad? Pues este juego It's hard as Dog Ahí está Ahí está Ahí está Espérame un segundito Ok Seguimos Me acaban de convertir El Perrin Puppy Pero he's back Better than ever More powerful The dog Ay Yo sé que Knight siempre tiene una magia Pero fíjate Me la ahorré Which is nice Which is nice Eh Ah mala mía Gio Este Tú eres follower Gio Gio no es follower Gio no es follower Gio es simplemente Este Fanático Pero no No da follow No da follow Yo te me pareciste Te me pareciste Alguien que queremos mucho Sabe que si has pegado Si lo estoy haciendo Lo he hecho un par de veces El charge attack del perro Pues que te ha dropiado frames Cuando lo he hecho Me cago en la ojo Jodio Botón de mierda Que chicha Pues si yo lo he hecho No se si es que a lo mejor Como digo A lo mejor Las veces que lo he hecho He dropiado frames Pero Mira que Oye yo voy a virar Para atrás Porque eso es una vía Yo no se Yo no me acuerdo Ya no me quedo un minuto Yo no se si los enemigos Responían No los enemigos No responían No llega Uy un minuto Shit Ah muy bien Uh dos vidas Dos vidas Nice GG Ok Para acá Mira canto de Oh my god Deme en la salida Deme en la salida Voy a morir Ah diablo Uh Ok ok No he visto que lo hagas Para acá Para acá Es así como el tipo Shooting desde el suelo Si si Pero si Si lo estoy haciendo Lo estoy haciendo Gracias Gracias como quiera Por el team Mano Esas son cosas que a veces No se olvidan del juego Ah diablo Este stage Este es el helicóster Si no me equivoco Closing counter Aquí el boss Es el helicóster Lo que no me gusta Lo que no me gusta Es que te quitan El power up Entre stage Eso Eso es un Eso es una pillera Oh god Oh god Oh god Oh god Ok 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 Estás vivo Ok ok We're good We're good We're good GG Brinca Brinca Tipo Brinca 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 Tiempo de antaño Tiempo de antaño Corío Dark Freaking Souls De antes Estos juegos Oh my god Ahí la cosa Más increíble Es que tú esquivas Las chispas De las balas Este cabrón Este fucking Wolverine Limitador De mierda Tú brinca La chispa Pero pasas Atrás de las balas Y no mueres No mueres O sea Este Bueno gente Ya que están por ahí Están disfrutando De mis bacaleadas Aquí en Día uno Del Sega Week Que buenas memorias Le vienen a su mente Del Sega O verdad Si llegaron a tener Algún sistema De Sega ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el más Que les gustó? Yo por lo menos El primer sistema Ese que tuvo Fue un Master System Sega Genesis Vine a tenerlo Tarde Mira Wolverine Cabrón Saguadice La consola De mi infancia Mi primera consola Fue un Sega Genesis Dice Nicole Fue mi primera consola Sega Genesis ¿Verdad Nicole? El Pid dice Que su primera consola De Sega Fue un Dreamcast Yo puse pausa Por si acaso Yo se compro un Genesis En el 97 Nice Sega Genesis Correcto GG Yo Sega Genesis Como tal Yo no me compré Yo pero jugué mucho Sega Genesis Porque el vecino Al frente de mi casa Tenía uno Y él pues Me lo prestaba Porque él sí Había mucho A veces había un weekend Que él se iba Para el campo Para casa de sus abuelos Con los primos Y él no se llevaba El Genesis Porque una vez Se lo llevó Y los primos Por poco se lo rompen Entonces Él Se lo dejó de llevar Y él lo que hacía Era que me lo prestaba Ese fin de semana Ese weekend Me lo prestaba Y era que yo iba Y alquilaba juegos De Sega Genesis Y qué sé yo Que Y durante la semana Yo alquilaba Iba a la casa A jugar Eso nos turníamos Hoy me toca alquilar A mí Te toca alquilar A la tía Así Me cago en nada Jodió Fucking ninjas Estos de miércoles Manos Como en 40 En que hay mal De Fajal Y luego conseguimos El 32X Add-on Nice Nicole Win Television En casa nunca tuve Sega Oh my god Win Television Ahí pues Vidya habla contigo Uy veo Bayo yabayón El chat Eso significa Que llegó por ahí Mr. Moto Amanku Está pasando Mr. Moto Moto Hoy Por fin Puerto Rico La libró En el Mundial de Volleyball Pero desafortunadamente Perdimos En el quinto set Con Finlandia So GG Pero por lo menos Ganamos Dos sets Puerto Rico No había ganado sets En todo lo que iba Del Mundial de Volleyball De masculino Uh Mañana creo que juegan Con Cuba Que también Cuba Lo que tiene Es récord De un solo set Ganado En el Mundial Así que Yeah Me pongo ahí La bienvenida De Moto Al chat Pero yo honestamente Me conformaba Con mi seguita Con mi seguita Master Yo era loco Con mi seguita Pero Maldito Maldito Me quedan Dos continues Man Nego dice Yo era el clan De Nintendo Pero del Genesis Mi mejor amigo Y ahí fue donde Descubrí El Streets of Rage Pues descubriste Muy buena franquicia Nego Una de las mejores franquicias De gaming De todos los tiempos Que yo creo que aquí Todos Todos nosotros Hemos disfrutado De lo que es Streets of Rage Que by the way En el video Que siempre sacamos Los domingos De la programación Que tenemos En la semana Como yo Un pequeño blooper Escribí Streets of Rage Si me comí la S Me comí la S En el video Di una vaca Le den el video Pero it's ok Se sobreentiende Que estoy hablando De Streets of Rage 2 En el video Se ve la imagen De Streets of Rage 2 Así que Pero si me comí la S Es Streets of Rage La furia de las calles O furia en las calles Como usted le quiera decir Pero más bien Es furia de las calles Dale pa Oh my god Llega mi Nemesis aquí Vi que le estaba yendo mal Yo fui un Sega Kid Nice Oye aquí todo el mundo Gran mayoría de la gente Fue un Sega Kids Nice Yo la única La única consola Que no tengo En mi colección De consoles de Sega Es el Saturno Man No pierdo la esperanza De algún día Conseguir uno Hay gente que dice Que es una porquería Díganle eso a Bidi Te insultas Si dice que el Saturno Es una porquería Mano Ghostbusters De Sega Master Es buenísimo Mucho mejor Que el de Nintendo De hecho Yo una vez lo streameé El Ghostbusters Cuando hacíamos Zona Supersónica Streame un poquito De Ghostbusters Ahora El Ghostbusters De Genesys Es la host Ese juego es Tope Ese juego es Tupai Como dicen los locos De Mongolo y de Gaming Ese juego es Tupai Aleluya ¿Qué es eso de Bayoya? Bayoya es como Una expresión alegre De que simboliza Como que Fiesta Algarabía Contentura Pariseo Y el compañero Motomonku Pues le ha hecho Como que su trademark Cada vez que llega aquí Al chat Bayoya Bayoya Y ya cogí la primera Oh God Eso es Ahí morí Tropeando un Framson ¿No vieron La bacala de aquí Si mano Contra Argentina Un segundito Guys Un segundito Ya que Yo no me acuerdo Nada de este boss Bueno Yo creo que tengo Rodillas de acero Le metí con la rodilla A la sierra Esa Que monstruo soy Que monstruo soy Ya Ya De verdad Que estoy sorprendido Haber llegado Hasta este nivel Mira Mira Ok Brinca el forward Cuando ponga el disco Ay pero no tanto Mira Mira lo que le quedaba Una flamita Una flamita Le quedaba Y me la llevaba Digo Yo creo que Soy una mujer ¿Verdad? Soy una mujer Estatuto A empezarle de nuevo Ah no Aquí está bien Ok cool Gracias al SEGA Fue que empezaba El juego De otras consolas Me quitó la venda De solo jugar Una sola compañía Nice Buena historia Esa mano Ay Mira no le he dado Que jodienda Más grande Mira y vuelvo Y caigo O sea Porque no tire La magia Sea la madre Tipo Oh 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 God Cacho Tengo que tirarla Porque no me deja pasar Me tiene pilla guay La tipa de este Mira no le he de ti Eso es Después que gasté Un continue Pero chévere Oye leí más arriba Te estoy leyendo Más arriba Que yo comenté Que también tuvo Game Gear En el 93 Nice Yo estaba hablando De Game Gear Anoche con Gato Digo anoche No Eh El día que hicimos El El Bacala Spironing League Hablamos de eso De Game Gear Un poquito de Game Gear De PlayStation Vita Y Gio También me comentó Que tiene un Game Gear Working Condition Creo ¿Verdad? ¿Fuiste tú Yo que me comentaste? Oye lo que fue Durante el Live Que tú lo comentaste Que tu Game Gear Todavía funciona Yo te iba a decir Yo te iba a decir Joder Véndemelo Yo tengo juegos De Game Gear Tengo Game Gear Que podría llevarlo A arreglar Yeah Muy bien Yo sabía Yo sé que yo hablaba Con alguien No fue con gato Fue con Gio Yo sé que yo hablaba Con alguien De Game Gear Fue con Gio 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 Ah eso Ok Perdón Gio Gio Solo que me recuerdo Eso otra vez El Deja Vu De lo de Mighty Aquella vez Cuando lo de Super Meat Boy Que después Que el tipo Tenato configurado Le bajó Los D de Windows Eso Eso que te pasó Me recuerdo eso Y de verdad Que honestamente A mí A mí Lo que me dio Risa Fue tu reacción Mira Cuando te matan Por un tiro Por los talones Se llama Shadow Dancer By Sega Genesis Genesis Does What Nintend Don't Genesis 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 Does What Nintend Don't 16 Bit Graphic System ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Madre Bill Gates Sí, Mary Sabe Eso fue algo Memorable ¿Verdad? Bueno, Mijo No pasa No, No, Eso es así O sea Eso Me cago en la Osa El cabrón Este disparando Ahí Va a tener que esperar Atacar al del escudo Cuando lo esté recargando Sea por lo que sea Que te haya reído No, Problable Siempre es fun Cuando es a uno Que le pasa No, En serio Es por tu reacción Porque A mí me han pasado Cosas en vivo Que de verdad Que uno dice Puñeta Pero que jodida Saladera Que de verdad Que uno Se Se Aún En cabronada Memorable Lo que me de esto Es tu reacción Y la forma Que leíste Es el La info De la bóveda A las millas Como que Para el carajo Vas a salir de esto Ya estoy cobrado Lo dices Y no lo sabes Lo dices Y no lo sabes Si no Exacto 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 Si Si Eso es Eso es entendible El tiempo que invertiste Buscando Haciendo las gráficas Los visuales Para que quedara chévere Para que entonces En ese preciso momento Que ya tenías estos reddits Te trolleara así So yeah Es este Es aceptable O sea El encabronamiento Te digo A veces A mí me ha pasado Que a veces Tengo unas cosas Configuradas En momentos Obviamente Y ese le da con joder O el internet Le da con joder O sea Este I mean Es normal 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 que uno se Si uno no se encojona Uno no valora Lo que está haciendo De verdad En serio Si uno le da lo mismo Uno dice Que se joda Pero como a uno Le gusta tanto esto Y por lo menos A nosotros Que a nivel escondido Nos gusta hacer cosas Hacerlas bien Que ustedes se las disfruten Que se rían Que vacilen Cuando algo se escracha Por lo menos Yo me encojono Y hace que yo También se molesta Tú sabes El gato a veces Se tira su Como que Es verdad que lo hace Off camera Pero también se tira A veces su Su molestadita Cuando algo a veces Como que no le sale Como quería Eso es normal Es normal Ya eso aprendí Pero el tiempo No lo recupero Nada nada Tranquilo bro Tranquilo Tranquilo Como te dije anoche De eso es que uno aprende De eso es que uno aprende Vamos a Son las Y 50 Vamos a darle Yo no tengo Opciones de subirme La vida No Vamos a darle Un roncito más Uno más Y cambiamos de juego Hoy es noche De ninjas bacalao Vamos a darle Vamos a darle Un roncito más Por lo menos Llega al cuarto stage Yo creo que yo Nunca en mi puta vida Me llega al cuarto stage En este juego Eso es un win Y fíjate Iba a buscar A ver si hay un hack Por ahí Para continuous Y limitados En En Shadow Dancer Si alguien quiere Hacer la búsqueda Por ahí En Google Y me dice Me deja saber Tú sabes Que yo pensaba Que este juego Tenía replay Como el de Disney Afternoon Collection Y decía Esto tiene replay Esto lo acabamos Esta noche No No tiene replay Ha 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 Siempre me llaman la atención Esas flamas en el fondo Se ven que a Subbania Ya este lo corrí mucho mejor Y en menos tiempo Que ahorita Morí hasta dos veces en este stage Y gasté una magia empezando No, ese fue el blooper Gente, a que tiro la magia A que tiro la magia De la primera parte del botón Efectivamente Aquí lo que jode Bueno Corillo Ya les pregunté sobre las consolas Y ahora vamos a hablar de juegos O sea, cuáles son sus juegos favoritos Dentro del universo de los juegos de Sega Porque son muchos Son muchos Que juegos o series Son sus favoritos Dentro del maravilloso mundo de Sega Pueden ser arcades Pueden ser de consolas Pueden ser de handheld Lo que ustedes quieran compartir Por lo menos a mi me gustaban mucho Los juegos de Alex Kidd Me gustaban mucho Los juegos de Mira, mira, un trofeo De plata Me gustaban mucho Los Streets of Rage Mira eso Me cago en la puta madre Los juegos de esta semana ¿Cuál? Porque no escribiste ¿Cuál? Sonic Adventure Que tú tienes puesto Para jugar esta semana Mira Solo morí una vez Ahorita morí un montón de veces GG Pues sí Como les estaba diciendo Están los Alex Kidd Están los Streets of Rage Están los Space Harriers Los juegos de Outrun De carrera Los emblemáticos juegos De Outrun Ya, pues Ese es el más que me gusta de Sega Ese y Shemu Ah, Shemu Fla de gato Te sugirió ese juego Y tú lo compraste ¿Por qué no lo quisiste jugar? No se quiere dejarlo Para después Imaginarle Shemu Digo, Shemu No, este Tú no compraste Shemu Perdón Tú compraste ¿Cuál fue el que tú compraste? Este Yakuza ¿Fue el que tú compraste? ¿Cuál fue el que Están los días Que parecían Que tú compraste? Estoy confundido, ¿no? No, Shemu Shemu viene por ahí El Vi Vi Shemu, mano Pero tú sabes que nunca Tuve la oportunidad De jugar Shemu Pero sí Conozco el juego Pero nunca tuve esa oportunidad De jugarlo Y mucha gente dice Que es La hostia Yakuza Ah, lo tienes pendiente Oh, nice Pero no hice La transacción Oh, ok Ok, ok Ense Diablo Que trolea Ah, ok Para Para stream En mi opinión Es una plasta de juego Es un juego Es un juego largo Es un juego largo Es un juego largo Es open world En su máxima expresión Y un montón de cosas Para hacer Yo jugué algo parecido Que fue Este Sleeping Dogs Para la petición Sleeping Dogs A mí me gustó Claro Traté de mantenerme En la tangente De no irme a explorar mucho Traté de mantenerme En las misiones de historia Y lo acabé Mano Yo soy de los pocos Open world Que puedo decir que acabé Sleeping Dogs Muy bueno Muy bueno Hay un remaster Para PS4 Y lo han tirado En especial A cada rato Pues Tears of Rage Beyond Oasis Y los Castle Ah Castle Bloodlines Ese es bueno También Ese es bien bueno Ya es bien Open Decae opción Hasta sacar Prices en las picas Si Los arcades Y los arcades Vale Deja poner Paso un momento Voy a llegar por ahí Mr. Gamma Zenin Nuestro ganador Del mes pasado Del bacalao box Para suscriptores Que está pasando Mi pana Gama Que es la que Vamos a Ya que Gama Está por ahí Y se la paso Vamos a ponerla Ponerla aquí El intro Bienvenida A nuestro amigo Gama Zenin PR Dice Poner Compré Shemu Y no lo he terminado Típico Porque Poner Se pasa jugando Más que Xenoblade Chronicles 2 No puedo tener Miren Vuelve Bienvenidos A nivel Escondido Local Oficial De la Horda Bacala Donde Tu tiras La magia Sin necesidad Jugando Tomb Raider Nice, nice Ese yo estoy loco por jugarlo Pero después, después No lo compré Day One Ese se va para después Con calmita Yo tengo fe que en Que en Black Friday tienen una ofertita buena O lo menos que si yo en 40 Algo así Vamos a ver Estoy pidiendo mucho pero who knows Chacho A lo que terminó la expansión de CinoBlade La verdad que salió Este viernes La nueva expansión de CinoBlade Chronicles 2 Yo te felicito Ustedes de las pocas personas que me han dicho Que le han sacado el jugo A CinoBlade, brother No empieces a trolear A tirar los brazos esos Quédate lejito Ahí veas Si me gusta de lejito De lejito ¿Por qué tú brincas para el frente? Oh God Oh God, I'm dead Mira Nice de la primera Corío GG ¿Te está gustando esta hora? Me encantó mucho el reboot de 2013 Y Rise of the Tomb Raider Buenísimo también Yo jugué Rise of the Tomb Raider De hecho lo jugué aquí en vivo Hace par de años Y lo jugué En PC Y me encantó Y lo mejor de todo Que ese juego de Rise of the Tomb Raider Me lo dieron gratis Cuando compré Ataja este video para la PC Lo incluyeron Ese y uno de Hitman Que ese sí que nunca lo Nunca lo redimí O nunca lo bajé Yo no sé qué idea lo dice Con ese juego de Hitman Un juegazo hasta ahora Nice Mash también dijo lo mismo El sábado en el live De que Estaba gustando Y que ahora tiene un Hub Y toda la cosa Bien nice Me alegro que te esté gustando Bro Nice Suele Pompea Que Avance de Gal Viernes Negro Gente pero Porque yo digo Viernes Negro Y miran a Gio Gio es un negro orgulloso No vacilen Mira Dándole hacia abajo Mira el botón apretado Lo que tengo curiosidad Sobre las tarjetas nuevas De video nuevas Las RTX Ok Tengo un segundito Que Que pase La histeria colectiva Ya Que jodierna Me da con apretar Ese maldito botón Cuadrado Puñete Ahora se activó Esto Estaba Estaba caleando En este nivel Y ahorita Que llegué Por el primero Lo jugué Super bien No La jugué mal Trágame La primera Que disparo El día 20 Sabe los reviews De la RTX Vamos a ver Que dicen Yo ahí no Yo no estoy Yo mi computadora Próximo Va a ser el año Que viene Mira eso Ahora Ahora estoy Va creando Como nunca Estoy jugando Como siempre Estoy jugando Como nunca Y muriendo Como siempre Coño lo pillé No lo puedo creer Ay ese perro Es en la voz Ese perro Tiene un brinco Letal Ay caramba Que susto Se mató Se acaba De suicida Gente Esta es lamentable Ahí hay una vida Pero yo no sé Si el tipo Se va a mover O no Ahorita yo llegué Ahí y se movió Me queda Alguien que no He salvado Ahora sí Dice por aquí Yo no sé Yo no sé jugar Juegos de deportes Pero con la De Dreamcast Fue que me entregué Con esos juegos Nice Está en casual Dice Fauner Yo solo llevo Dos años En PC también Pero creo que Soy más consolero Yo Soy más consola O sea Tanto Switch PS4 Y cosas así PC más bien Los juegos Hindi Aunque fíjate El messenger Que salió Para Para Switch Lo compré En PC Claro Estábamos baratos Eso es Ahora para hacer Menos trabajo Que ahorita Vamos a ver Como nos va en el boss La chica esta Estamos haciendo Un mejor run Que ahorita Juego de deportes Yo Le di pera Fato Milazor La baseball En Genesis Nice Yo uno que jugaba Mucho en Genesis Era este El de Yo Montana Football Ese era el más Que yo jugaba En Genesis A ver Ves Esto es lo malo Maldita sea Esta mujer Ves Ya empezamos mal Empezamos mal Última vida Carajo Mano bendito Chica Pero Mira Mira Que osa Hágate un continuo En ese boss Por eso fue que me hice Una Porque vi mejores precios Una PC Ok Ay Dios mío Pero porque siempre me da Con meterme Para Esta bendita esquina Déjame pasarme Cajo en la isla Mira 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 Oh my god Oye Pero será Que le Cajo en la madre Contra No sé Ahorita lo pasé Mano Ahorita la pasé Pero ahora Me está trolleando Bien brutal Esa mierda De que me está pegando Para la esquina No me está Me está enfoconando Dale para acá Ok Mano Me cago en la madre No le estoy dando Bendito Bendito sea Dios Noemi ¿Qué hay? ¿Qué está pasando? Vale Yo no puse Tu intro ¿Verdad? Vémoslo pongo Oh god Oh god Jesus Christ Fuck Fuck Otra bestia Yo no sé Ni lo que es De verdad Este Se ve weird Se ve weird Supuestamente es una chica Porque tiene como unos boots Pero Ok 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 Cuando salga la chica Ni no brinche Me cago en la Opera Jesus Christ Man Ida Y empecé mal Se me olvidó Salirme de aquí Ok Y no le doy Mission Ha jugado Curse Castilla Si Epic Lo jugué en vivo Y terminé Una parte Del juego No saque El fin El verdadero Lo jugué un poco Ahora Super bueno Si el juego está bien bueno Está bien bueno Es un Es un homenaje Prácticamente a Cousin Goblins Déjame Ahora que estamos en el bonus stage Deja ponerle pausa Vamos a ponerle por ahí La bienvenida A nuestro amigo Mister Moto Mongo Que se me olvidó hacerlo ahorita Hasta abajo Además se entregó La conversación En el juego Que se me olvidó Ponerle su bienvenida Aquí al stream Mister Y no puede faltar Nuestra querida Amiga Fan número uno De aquí De nivel escondido Noemi Que está por ahí En el chat Super fan De Hollow Knight Vaya Vaya Soe Soe Como dice Nicole Suavente Recuerdo que Nuestro más reciente podcast Para esta semana Lo estuvimos grabando en vivo Este sábado por aquí Por Twitch Así que si gustan Escucharlo La versión Visual del mismo Pues pueden pasar por aquí Por el archivo de Twitch O en YouTube Ya está exportado Nuestro canal de YouTube Nos encuentran como Nivel escondido en YouTube Y ahí van a encontrar El episodio live Que hicimos este sábado Aquí en vivo La versión de audio Estará saliendo El martes En las demás plataformas Ok El leo se dio A pesar de verdad De los pequeños contratiempos Se dio súper bueno Súper bueno La pasamos bien La pasamos bien Gracias a Todos los que hicieron La vuelta por ahí La pasaron bien Con nosotros Así que Nada Esos son Pajitas que caen en la leche Un podcast EP perfecto ¿Cómo que EP perfecto? Vamos que De aquí es que no paso Ok Ah que jodiendo Tienda Dice El video de Destiny 2 ¿Cuál video de Destiny 2? Este Gama Creo que es EPICO Brinca Brinca Chico Brinca Me cago En la isla No sé De qué estás hablando Gama El video de Destiny 2 Creo que es EPICO ¿Cuál video? Porque tantos que ellos tiran Saben que se tiran Unos trailers Bien brutales Del RAID Estás hablando Del trailer Del RAID Ese RAID Ese RAID Nuevo No me verán Asomado Por ningún sitio En ese RAID Ok Ah mi video Ah pues chicos Pues dime Alex Tu video Gracias 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 hermano Ahí Ahí en nuestro canal De YouTube Hay un fracatán De videos Buenísimos Y no brinqué Hay un montón De playlists Bien bueno Bien bueno Por lo menos Unboxing Este Yo estoy bloggeando Otra vez Estoy subiendo videos Este weekend Iba a trabajar Con uno Porque tengo ya Unos hechos Pero quiero Quiero trabajar Con los de Pax Y estoy trabajando En uno Así que probablemente Durante la semana Lo suba Pero si Estoy bloggeando Otra vez Ese me encuentran Bajo el playlist De blogs De blogs Los videos míos Están los de retrocacería Los unboxing Hay un montón De series ahí Bien buenas Bien buenas No, no Tranquilo Gama Pero gracias 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 En serio Vale O sea Será posible Que los bacalaos Puedan ver Más allá De esta primera Parte De la bendita Cueva Esta O sea Será posible Será posible El enemy Placement Esta de show De show Ya me jodí Ya no tengo Ya no tengo Este No tengo Power up Lo perdí Ahí está Ok Ok El perro Se me acaba De matar O sea Esos ninjas Fueron contratados Para matarse Ok Nunca se olviden De eso Y me Bendito sea Dios Ahí al lado De la salida Y me matan Yo lo juego En PS4 Pero me faltará Comprar Forsaken Más el Plus Para meterle a Destiny Chacho Forsaken El grind Está bueno Está bueno El grind Para subir De level Y eso Está bien Bueno Yo estoy Ahora Terminando Tratando De terminar La historia La iba a hacer En stream Pero nada De hecho Es medio Jodoncito No me la Puedo tirar En stream Porque tendría Que sacrificar Otros juegos Otros contenidos Aquí en el canal Por meterle Convertir En stream Nada Lo estoy jugando Off stream Con el clan Que yo estoy Que a ver Wey Yo sé que preguntaste Sobre lo del clan De nivel escondido No tenemos un clan De Destiny Porque obviamente No son muchos Los de Destiny Que juegan Digo De nivel escondido Que juegan Destiny Y hay muchas actividades Que requiere Mucha aportación De clan Y si solamente Somos Dos gatos O tres gatos De verdad Que no No nos vamos a No nos vamos a ver Beneficiado Del clan XP Pero verdad Quien sabe Si en un futuro Oh buena Esa Uy llega por ahí Mr. Josian Pérez Y se Wepa Saludos Cami Casi Que paso Josian Ah los ninjas Matándose Si mano Que hay Josian Todo bien Broder Déjame A buscar aquí El intro De Josian Yo lo tengo Por aquí Poner pausa Busca aquí El intro De Josian Aquí está El grupo único Que tengo De este Ni soy yo Y Gio Pero Gio Lo tiene Porque lo bajo Gratis Pero Gio No tiene Las expansiones Pero mira Mami Ay Dios Darme un rato Spider-Man Nice Te gusta Te gusta Estás bien entregado Spider-Man Bro Te lo estás disfrutando ¿Crees que se merece El hype? Brie Ay Uf 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 Ok Ok por fin van a ver un poquito más allá de la cueva esta si bueno, awesome, si porque tengo un amigo mío que lo compró y estoy jugando y honestamente no sé cuál es el hype yo me quedé como que wow wow estas sombras aquí esto está esas sombritas ahí están GG, yo caí en el hype de Spider-Man pero no lo he jugado por eso es que yo no me lo compré porque yo sé que yo no lo iba a jugar yo sé que no lo iba a jugar yo me conozco y no porque sea malo es que yo me conozco en ese tipo de juego ese tipo de juego yo no, no produzco mira que ca me tardo mucho en acabar los juegos open world son tan pocos los juegos open world que yo ya termino en mi vida hello, no termina Horizon cuando quiera ya ok hay mucho pero mira yo voy a decir la noche de tirar las magias descontroladas sin razón ninguna ok o sea es que andaba con un pana y me pompeó Horizon Horizon literalmente lo puse a un lado mira para allá otro más bienvenido a mi mundo este somos muchos los que los que verdad no lo quieren reconocer pero ya esto se puso ahora bien imposible el internet está ahora se puso dame un segundito guys porque se puso bien bueno ahora ya lo lloró ah en serio bueno última vida este es el último continuo tan pronto viene Game Over cambiamos el próximo juego de los ninjas bacalao vengo por ahí Revenge Chachinobi que es el próximo que vamos a jugar hoy es noche de ninjas bacalao en Sega Week del clan Ninja Cut o Cut Ninja como usted quiera llamarlo espectacular liberty al ataque si está hoy llevo días así y llamé el jueves y supuestamente era una fluctuación ahora me acordé de la palabra que ellos utilizaron era una fluctuación en el área pero supuestamente ya la habían corregido y sigo hoy con el mismo problemita es de vez en cuando que dropea frames como que tiende a bajar la bendita velocidad como saco yo de aquí como yo como yo saco de esto como yo regreso al menú principal no puede ser en serio esto tiene no ok no tiene no tiene ok 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 le di close application o sea esto no tiene un back esto no tiene un botón de back yo tengo que cerrar la aplicación y volver a subir de nuevo en serio diablo cuando será que las compañías breguen mis manos si de verdad que surfing que está pasando gran bacalao que es la que hay contigo bro el hombre que come mondongo a las 7 de la mañana select no hay opción de select bueno aquí la bienvenida a surfing aquí a el canal mañana voy a volver a llamar y darle decirlo mira yo llamé el jueves me dieron que fue una fluctuación ese jueves en mi área que ya habían corregido subí domingo a hacer live stream y sigo con los problemas de dropeo de velocidad acá ha sido cada cuántos minutos me dropea la velocidad en verdad que honestamente I mean it's really getting on my nerves pero estoy tratando de no hablar mucho de eso porque para no llame la noche yo hice la advertencia antes de comenzar de stream que estábamos teniendo esos pequeñitos problemas que pues que no iba a hablar mucho de eso así que ya ya ese fue el el mensaje público de esta hora bueno ya jugamos Shadow Dancer vamos entonces a jugar el próximo que estaba en agenda que es este es el 3 pero aquí Revenge of Shinobi yo soy borico y tú lo sabes coño yo diría ellos cuando arreglar mi frustración chach entonces la jodienda tú sabes lo más que me enfobona este para terminar ya con el tema que este así van por su casa miren esa es mi casa por Dios con eso no resolver nada Sega oye gente me acabo de dar cuenta que el juego tiene Rewind el juego tiene Rewind el juego tiene Rewind como el Disney Afternoon Collection no me había dado cuenta vamos a ver que opciones tiene el juego esto no tiene Easy oh Easy que se joda vamos a jugarlo en Easy para acabarlo no importa Shurikuns no sé lo que son Shurikins que son los Shurikins I don't know eh ABC ok Alex es el mismo Control Skin que Shadow Dancer no vayas a tirar la magia empezando el bendito juego por lo más que tú quieras ah mira ahora estoy viendo en pantalla para salirles el Gamepad o el o el Pad del Control dejarlo apretado GG ahora lo vi GG pero bendito cuando quiera si que se joda en Easy yo no me quiero martirizar olvídate de eso son esas cuchillas mmm ah verdad que aquí son aquí son con ta no me acordaba de esta de esta dinámica de este juego ahí está ahí está ah pero tipo en serio en serio diablo acá donde está donde está lo Easy de esto donde está lo Easy de esto si me mataron igual donde está lo Easy de este juego en serio donde está lo Easy si me mataron igual me perdí me perdí honestamente me acabo de perder mira a ver él hace él hace un close ataque ahorita lo quería hacer y no 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 ok 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 el tipo flota brincando como MPA y si es como vas a tratar a los enemigos si mano porque coche le vale ya lo que es que alto brinca el tipo no pero me cago en nada ok yo no puedo yo no puedo brincar para arriba ah ellos me dan o sea yo no puedo brincar pero ellos me dan o sea GG y puedo coger los items pero no puedo llegar allá arriba o sea que diablo es esto mira para allá wait what ah diablo en serio pero vete para diablo que juego más raro nada bro cojo el PAO y lo pierdo GG no este este diablo ajá go pa'cá pero pa' adonde por aquí ok voy a morir ajá ajá en serio en serio es en serio oh my god dice Virosca eres fan de los ninjas que está pasando Virosca fíjate si me gustaba me gustaba la cultura ninja era me encantaban las películas de los de los 80 de los 90 de los wake de esa época de los ninjas era un vacilo creo que si le das dos veces a jump hace un flip no no tiene no tiene double jump pero me caso yo que se cuenta Ale pues mano se finó mucho mano aquí como cuando era pobre mira capaz que es esto ah ok es dándole hacia arriba oh ok eso me gustó eso me gustó yo veo lo que está aquí yo lo cogí american ninja american ninja más o menos le dieron duro a esa franquicia american ninja mano bueno y como se supone que yo salte por ahí o sea hay mi diablo esto está peor que una emboscada en bad dudes no entiendo de verdad honestamente ah ok eso es para abrir ah ok eso es para abrir cerrar las puertas esas esas piedritas oye pero tipo vamos a cooperar que me fue el pavo por cierto no me gustó mucho por si pero si me reía con la película es ok para su época ay dios ya empezamos pero nada mejor que los ninja púrpura y ninja ocre nada mejor que eso yo creo que si yo tiro la magia ya aquí al otro lado no voy a funcionar de nada porque ya wow mira para allá por poco por poco me como los bambús eso ay bendito sea dios ya en serio en serio donde está lo easy de este juego donde está lo easy yo no encuentro esto easy yo no encuentro esto easy yo no encuentro esto easy que puedes ponerle más churro que en de eso hombre no esto no esto no yo no le veo nada easy esto mano que juego más asquerosamente difícil oh my god niña de final es random según un video si mano ningún juego de ninja viejo es fácil no mano ninguno ninguno sea la bendita madre mano en eso tiene razón viros hermano ninguno fácil el juego mano si super fácil la estoy pasando la estoy pasando ya mismo va a cambiar al 3 cuando me den game over ahora va a cambiar al 3 mira eso pero es que o sea los tipos no te perdonan por lo que yo estoy observando no hay forma de tú como tal evitar el mira de la vez o sea no hay forma de tú como tal evitar un ataque de ellos porque ellos te tiran a ver ellos te tiran estiras bajitas o sea no era como por ejemplo shadow dancers que tú te bajas y las balas te pasas por encima aquí no ya ya que montón de vidas me quedan mano de verdad que no 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 esperaba que fuera tan tan malo wow 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 que que grata sorpresa mira eso diablo que que grata sorpresa mira pa ya mira pa ya que grata sorpresa un buen entrenamiento ninja real hermano que si que vete vete pa la mierda mira eso diablo tampoco puedes brincar tranquilamente porque le metes a una puya en la cabeza cuando brinca ay dios mio ya hagasen un favor no jueguen esto y pa como sigo sacando vida gratis yo no quiero sacar vida gratis yo creo que sacaba esta tortura la única la única que tú puedes la única que tú puedes la única que tú puedes esquivar es cuando ellos están de pie ahí está si no están de pie te jodiste yo nunca la acabé pero un amigo mío si no es fácil no 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 estoy dándome cuenta de que no oh my god bueno diablo que juego tan caótico de difícil bro que es esto yo sé que me habían dicho que era difícil pero coño esto es llevarlo ah no esto es llevarlo a otro extremo brother mira 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 walking on spikes walking on spikes come on come on nah me matan ahora lo cambio pongo el 3 ya 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 me ya me racequid esto esto no es lo que estaba en planes esto no es lo que estaba en planes ok esto no es lo que ah pero en serio esto no es lo que están en planes por lo menos lo mataste chachi y eso no es nada ya que lleguemos al boss si es que llegamos que probablemente sea una abominación algo así como un dark souls o algo así mire pero es que yo tengo una una suerte oh my god me estoy quedando sin cuchilla eh diablo bueno te puedo decir que aparece un superhéroe spider-man en este juego no sale batman y spider-man y como se supone que yo mate a este tipo en serio como se supone que yo pase a este tipo ah ok y el tipo bien relax bueno me está saliendo el double jump ese como que tiene un tiene un freaking cool down diablo si mano en el casco es que le estoy dando con el double jump ese pero el tipo no pero bendito es que a veces me sale el bendito double jump pero hay veces que no gente si la pelea está media frisadita estoy otra vez dropeando aquí unos poquitos frames pero ya digo ya estamos ya lo cague si por lo menos me lleve un boss está cabrón esto de verdad en serio o sea yo honestamente no no le encuentro no le encuentro el easy yo no quisiera ver esto en hard ahora se ey no ahora se jodió esto ahora ahora esto es una cascada que probablemente las caídas van a estar a tres por chavo en especial ahí está se los dije ahí está ahí está la primera ahí está la primera caída GG última vida tan pronto me den game over me voy para jugar el shinobi 3 y con eso cerramos día 1 del sega week hoy con los ninjas bacalaos mañana seguimos con la acción mañana se supone que yo juegue la trilogía The Golden Axe Trilogy el 1, el 2 y el 3 para su entretenimiento qué lindo el ninja ellos vuelan ok what no no ok vamos a cambiar de juego vamos a cambiar de juego porque esto está oye y tiene replay y no lo estoy usando tiene replay y no lo estoy usando este juego tiene esta opción vieron y no lo use no lo use así que ya a estas alturas no lo voy a usar mira esto y jet cartridge qué chévere qué chévere hasta el fondo hermano sí un donqueíto ahí bien duro yo creo que el mejor que lucí fue Shadow Dancer hermano quedan 10 minutos de streams ok estos 10 minutos se los vamos a dedicar a shinobi 3 me faltó soplar el cartucho mano de hecho eso fue una de nuestras semanas ¿te acuerdas de virus car soplame el cartucho weak vamos a ver cómo nos va con este este también tiene mira la misma mierda bueno es la continuación del juego so yeah ay 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 ok no veo que tenga double jump digo por lo menos no me está saliendo double jump mío bendito juego pero un poquito más reskin lo siento un poquito más user friendly ni tanto lo siento más user friendly en serio eso no que era el boss no que era el boss damn it damn it vamos a usar el rewind pa'l carajo y más una semana de juego que se batallaran en funcionar como que que había que soplarlos pa' que funcionen o' que que nice coño este este fuera del ajo lo siento más amigable que el anterior no es nada friendly está pasando gato ahí está me jodí dar un canta suerte para que se vaya en esa raya los scanlines los scanlines son la host no jodas con los scanlines vamos a poner por aquí el intro de gato conejo que llegó aquí al stream saludando a todo el mundo por ahí este shinobi nunca lo jugué más este es el 3 bro bacalé demasiado en el rematch shinobi lo puse en easy que juego más cabrón de difícil oh my god que horrible que horrible 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 este por lo menos este por lo menos se siente brinca es una bomba este por lo menos se siente mejor claro yo lo puse en easy para joder para no para no joderme mucho pero y luego descubrí que tengo rewind que es esto no me sale el double jump no me está saliendo el double jump esto está malo esto está malo esto está malo esto está malo el rewind ni me funciona oh lord me quedé sin 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 se me está acabando la magia se me está acabando la magia ay benito y apenas lo puse apenas lo puse rojo ahi esta ahi esta oh god Vamos a probar un otro permite un boss battle, rewind Mira lo que me queda de vida No lo pase Claro esta esta en easy Pues que la sale fuerte La sale fuerte en mi area Me jode el internet, me jode los juegos en easy So yeah Tu tu ti, tu tu ti, tu tu ti, tu 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 Este es el bonus stage A ver caballo brinca a tu mandato Brinca caballo brinca Y me quede sin shuriken No tiene a muchos Buscando como que buenas nuevas formas de hacer los bonus stage Yo tu tu un bonus stage, no tu un stage regular Ay carajo no cojilo Pobre caballo Pude darle rewind Oye pero es en serio A ver maestro de los Rewen y Gio Vamos Naruto Uh huh Uh huh Uh huh What the What the hell is this Tal tipo te puede morir Que interesante ese stage Ah ya empezamos Ya empezamos Mira este Este es el stage de Empire Strikes Back Aquí me encuentro con Darth Vader ya mismo Oh god Mira mira Cloud City Oh god Cloud City Donde esta el Darth Vader por ahi con Luke peleando Oh come on Me quede sin sin Duro Mira que cool Se engancha Oh nice Ya lo en serio Vamos bro No me dispare bajito Tú no es que yo soy un badass ninja Se supone que tu respete Me cago esta Respuesta a tus mayores Mira eso Osea como diablo Mano Porque nunca puede faltar Un stage de elevador En donde te disparen De unos recovecos Sumamente Incomodos Donde tu única salvación Es anticipar el futuro Disfrutar de los maravillosos Drop Frames Y matar los tipos Antes que te maten a ti Consejo de tu amigo Alex Tribal escondido No seas un bacalao Más No seas un bacalao 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 Ok, no sé cómo hice eso, pero lo hice. Oh, el Pau, sana madre. Hmm. Qué chévere. Bueno, ya, puedes llegar arriba en confianza, ya, más nada, por favor. Ok, this is... This is awkward. Así que, corrido, muchas gracias por estar por ahí, gente. Están disfrutando día uno de nuestra cuarta semana temática Sega Week. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué diablos es esto? ¡Ah! ¡Oh, ok! Ok, te inviertes el control. ¡Qué cosa más brutal! Ok, me acabas de invertir el control. Ok, nos vemos. Ok, te inviertes el control. ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! Oh my god A morir Que vocito este Ah, voy a morir Me mató una bomba Lo más creativo El boss que te cambia los controles Eh, pero es que Él está todo el tiempo encima y tira O sea 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 No Ah, ese chavo Que se va calado O sea O sea O sea No lo maté Me quedan Ya lo me quedan nueve días todavía Que fue que saque una gratis Otro Otro más Esto no tiene safe state Vamos a bailar este Vamos a bailar este La buena Buena No 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 En serio Pero Pero Tipo No 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 Aparte Por lo menos los stage No son como que Extremadamente super largo Pero Oh nice Platforming Del bueno Platforming del bueno del que, oh mi maria purísima, del que a mí me gusta, del taste tíralo, ah, vete para la miel de la mano, en serio, ah mira, puedo destruirlo, ah mira, puedo destruirlo, eso, no, que rico, ahora si llegué, dice Noemi, bienvenida otra vez, Noemi, aquí tratando de ser un ninja, ninja bacalao, oh Dios, oh Dios, bendito, enganchate, oh, 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 we can force this, ah, Dios, en serio, me jodí para, go, 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 esto se jodía, oh, my God, esto, no me, yeah, diablo, el boss es un endless wave de cerebros, oh, diablo, eso es lo malo, eso es lo malo, me miraron para atrás, hermano, que difícil es hacer el, el bendito double jump ese, hermano, es en serio, oh my God, el problema de hacer ese ataque con el double jump es que te quitan un montón de, de cuchillas, pégate, ah, para acá, vamos a ir terminando, vamos a ver si, pasamos esto, lo que yo entiendo Que es el boss ¿Verdad? Porque Y dejamos el stream hasta allá Son más de las 10 Ok, ok Voy a tenerme acá Ah, esto no es un boss Esto es weird Oh, 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 oh Un monstruo de Pooh Me quiere disparar Un gigantesco monstruo de Pooh Me quiere disparar Un diseño bien raro de stage Bien disgusting, I might add Eso parece un Pooh monster Ahí traen el background Speed run, speed run Speed run, bitch Viene What the freaking What the Dude Oh my gosh Muérete Me quedan tres barras de vida Ay, carajo Yo creo que lo había matado Por el sonido que hizo Este es el chino Que tiene Spiderman Eh, diablo Yo creo que es el 2 No me acuerdo Ven acá Pero cuando No sé No sé el timing Oye, pero No sé el timing Para darle Ya Yo creo que paso este boss Y lo dejo hasta ahí Ah, que Que memorable Lo que acaba de hacer el tipo Mano Estoy haciendo Estoy haciendo algo mal Estoy haciendo algo mal Este chino Tiene jefes raros Sí, mano Estoy haciendo algo mal En este boss fight Y no sé lo que es Ok Y no me sale el bendito Es que el double jump Es Es malísimo Para timearlo Mano No le, no le, no le di No entiendo No entiendo No entiendo cuál es El 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 weak spot De él, mano No sé si es en la boca En los ojos Yo no sé En la nariz I just don't know Acaba con la madre Esa, mano Ah Bueno Mira y no le No entiendo No entiendo No entiendo Este boss Oh Eso nunca me había dado Me vino a dar la hora Ah El bendito Double jump Mijo Ay Mi madre Ya Poco a poco You can do Parece que es la nariz Yo no sé Si es la nariz O Lo que me tiene Por techo Es la mano Esa bendita mano Es lo que me tiene Por techo Brother Mira esto Tengo la inmunidad Ya me jodí Me cago en la crisma Bendito jefe El peso de la mano Pero brinca Pero brinca ¿Sabes lo que pasa? Que el no brinca Porque el El piso Como que Lo aguanta Mira No le dio Oh my god Come on Yo es como que Es como por waves O sea Cada Brinca chico Brinca Por lo más que tú quieras Bueno Es en serio Que ese tiro Me jodí Me quedé Sin cuchilla Ah no Hombre No Carajo Cuando cierra los ojos Parece que se dio Un pase Mano Esta bendita Mano Tengo forma De O sea No sé si es que Tú tienes que darle Una Esperar par de segundos I just don't know guys De verdad Pero a ver Yo no puedo No puedo darle Consecutivo Ya ves No te deja Darle Consecutivo Mira Ay Dios Mío Déjame Brincar Chico Wow Hasta en esta Hasta en esa Hasta en esa Posición El tipo Saca la maldita Mano Esa Que poco duro No te pegue Ay Dios Mío En serio El tipo Mira Vete Para La Mierda Tipo Es un troll De verdad En serio El tipo Es un troll El tipo Es siendo troll Es un troll Después Esta mecánica Del piso Que 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 Se hunde Mira pa' allá Y Alex Se acaba de Quedar Sin Uepa Que I Puede Puta Como O Muriendo, él saca la, 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 la. Y ese vos me enojo, mano. A ti nada más. Tengo una mecánica bien estúpida, mano. Pero, ¡Dito sea el señor, brinca! ¡Ay, me jodí! Mano. ¡Ay, me jodí! Game Over lo dejamos hasta aquí, corío, ¿saben? ¡Ay, me jodí! Pero, a ver, que tú, o sea, tú no puedes tirar más de dos veces. ¡Ay, Dios mío! ¡La mano, la mano, la mano! ¡Ay, se jodió esto! ¡En serio, puñeta! ¡No me dejas hacer el bendito Double Jump! ¡Hostia! ¡Ay, bendito sea, Dios! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Bri! Madre de parcarado, ni con Rewind pase yo este cabrón. ¡Qué ópera! ¡Mano! ¡Qué cosa más mala! ¿Qué es esto? Ahí va. O sea, el tipo se está yendo y con Dios se saca la bendita mano. ¡Me jodí! ¡Mano! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Yo lo voy a dejar hasta ahí, que voy a hacer las... Ya van a hacer las diez y media. Mañana hay working, working, working. Así que... No rayos parte estos juegos de la que esto era la jodienda en aquellos tiempos. ¡Oh, my God! Por lo menos te dejan en el boss. Pero no, ya todo eso. Me voy, ya es tarde, ya es tarde. Así que, nada, vamos a cambiar un momentito aquí la escena. Lo voy a hacer... No. No, no. No, no. No, no. No, no. Y me voy a hacer... Gracias.